Hola, yo soy Teresa Corral y tengo un proyecto solista. Pues, más que nada no fue como que de un día para otro yo ya quería hacer música, entonces, pues, empecé a hacer videos, pues, meramente por ocio y por hacer algo y porque me gustaba mucho, me gusta mucho como escuchar otras bandas, escuchar lo que está pasando en mi país con otras bandas y, pues, nada más lo empecé como un juego, después se me dio la oportunidad de entrar a cosas como al circuito indio, cosas por el estilo, entrevistando bandas, entonces, eso estuvo muy padre y me dio como la apertura a conocer otras bandas, a ser amigos y, pues, en el momento en el que llegué a vivir aquí a la Ciudad de México, pues, ya tenía como varios amigos músicos, productores y un par de canciones, así que, pues, decidí sacarlas a la luz. Yo soy de Morelos, de Cuernavaca, Morelos. Pues, en general, creo que cualquier provincia, que no sea, no sea una metrópoli como Monterrey y Guadalajara, está muy difícil porque realmente no hay las oportunidades que hay aquí en la Ciudad de México, en donde hay muchos foros, en donde toda la semana están pasando cosas, hay bandas por donde quiera y también hay muchísima más gente, entonces, la apertura es mucho más grande, más gente va a tus shows y, si es complicado, digo, también en provincia puedes hacer otras cosas, puedes hacer tu música. Yo llegué aquí ya con las canciones armadas, pero si llegar aquí, como que te abre muchas más posibilidades, como de que la gente te conozca. Todo empezó cuando yo iba a la prepa, en mi prepa teníamos como una estación de radio, yo iba a la prepa del TEC, entonces, ahí está como el Radio TEC y se escucha, y un día dije como, pues si ya estoy haciendo los videos, estaría bueno pasarlo a radio y con mis amigos hacíamos un programa y un día llegaron personas del circuito indio a platicarnos de qué se trataba y se dieron cuenta como que a mí me gustaba mucho y me dijeron, oye Tere, ¿le quieres entrar? Y yo dije, súper sí, sin ningún problema y pues ahí anduve todas las fechas del circuito, pues entrevistando a mis bandas favoritas, viéndolas tocar y después de eso fue cuando me di cuenta que quería tocar toda la vida. Pues está bien padre y raro a la vez, porque, no sé, yo los veía como, ah, las bandas que me gustan y ahorita es como, ah, mis amigos. No sé, me pasó algo muy curioso, entrevisté en, bueno, alguna vez entrevisté a una banda que se llama Prófugo, que son muy amigos míos y los quiero muchísimo. Entonces, mi primer show, el primer show que hice con toda mi banda, porque tengo dos shows, uno donde voy yo sola y otro con más músicos, que hago un fútbol, pues estos Prófugo me dicen, oye Tere, vamos a hacer un cara dura, ¿nos abres? Y yo así de, pues no tengo un show, pero lo monto. Entonces estuvo bien raro como de pasar a estar entrevistando a las bandas, ahora comparto escenario con ellas, entonces como que fue un cambio algo extraño y la gente todavía se saca de onda porque me dicen, oye, ya no vas a hacer entrevistas. Es como, pues no es como que lo dejé, pero simplemente ya tengo otras prioridades. Pues fíjate que tuve la fortuna, creo que estar como ya haciendo entrevistas y haciendo videos en YouTube, me dio la apertura ya tener como un público antes de sacar mi música y antes de hacer los shows. Entonces antes de que, no sé, yo sacara mi primer sencillo, ya había gente esperándolo, ya había gente que lo quería escuchar. Tampoco acá a los millones, pero pues ya había un público que quería ir a los shows, que me decía, ¿cuándo tocas en vivo? Y jamás fue la idea hacer un show en vivo, jamás pensé que iba a tocar siempre. La idea fue como, ah, pues voy a sacar las canciones a ver qué pasa. Pero esa primera fecha estuvo muy padre, yo estaba súper, súper, súper nerviosa. Pero me bajé y ya había muchísima gente que me dijeron, Tere, vení a ver tu show. Y había mucha gente que de verdad iba a verme y estuvo bien padre, porque yo pensé que nadie iba a ver. Pues, así que tú digas que lo extraño, no. Porque para mí sí se convirtió como en un trabajo y ya era algo pesado, como todos los días el circuito se hacía tres días a la semana, más las otras entrevistas que hacía. Y ya se había vuelto algo pesado. Pero lo que he estado haciendo han sido como videoblogs, ahora con mis amigos músicos, donde nos vamos a dar como el rol, no sé, por aquí por la condesa, a platicar y como algo más sencillo y más informal. Entonces, eso sí lo extraño, me gusta mucho hacer como videoblogs así y sí me gustaría volver a hacerlo. Pero lo de las entrevistas, a menos que se me dé como la oportunidad de otra vez trabajar en una radio o algo así, lo haría, pero creo que en este momento ya no. Ok, pues corto plazo, no sé, este año por ejemplo me gustaría tocar en un festival que ya vendrá por ahí algo. Tenemos planeado un show como Yo Sola, lo que quiero hacer este año definitivamente es armar un show Yo Sola para ver, no sé, qué alcance tenemos hasta el momento, porque la verdad no tengo idea, siento que como tres personas me escuchan y nada más. Entonces, tengo muchas ganas que a final de este año, cuando presentemos el disco o el EP, lo que salga al final, pues tener, no sé, un foro tejedor, algo chiquito y pues presentarlo yo sola, porque he hecho solo shows abriendo otras bandas. Ah, pues obviamente en lo que todos queremos, en un ceremonia, un vive latino, un normal, pero pues no sé, este año se viene un festival por ahí chiquitín, cerca de por aquí, no sé, un festival Marvin, un Forever Alone Fest, algo así, algo más chiquito estaría padre para este año. El Caradura, yo creo. Bueno, yo creo que es más como por el recuerdo que ahí fue mi primer show y como que pasaron muchas cosas ahí, aunque también me gusta mucho ir a Cuerna, el último show que toqué en Cuerna estaba llenísimo, bueno, obviamente yo no lo llené, pero ese día había muchísima gente y me gusta mucho como ir al lugar de donde vengo, porque pues todos me conocen, están mis amigos, van mis papás y cosas así. Pues mis papás todavía no lo aceptan, sienten que todavía se me va a pasar, bueno, apenas llevo siete meses con el proyecto, entonces es muy poquito y yo jamás había tocado como en otra banda o en otro lugar, entonces sí le sacó mucho de onda, porque decían, Tere, pero te va a dar pena, Tere, pero no, no, no. Y como que todavía no lo aceptan y no les gusta, pero piensan que se me va a pasar pronto, que no, ¿verdad? Pero pues como que ahí la voy equilibrando, voy a la universidad, estudio, entonces pues ya se tranquilizan un poco más. Ingeniería en audio. Pues colaboraciones, no sé, alguna vez lo platiqué, me gustaría sacar algo con Young Tender, que me gustan mucho, hay chicas súper talentosas también, no sé, Daniel Espala, chicas así, la oleada de chicas está muy padre con Yalup, con los Vive el Rey, que me caen muy bien, con, no sé, bandas más acá pequeñas, no se me vienen ahorita, con los Prófugo, obviamente, que ya les he dicho mil veces que escribamos algo, y pues en general como con bandas que están cercanas a mí, siempre es padre hacer música con amigos. Pues está bien padre, yo siento que ser niña también te da como un plus, digo, no lo estoy diciendo como todos te van a ver a ti, o no les importa lo que toques, pero la verdad es que a lo mejor es un poco triste, pero cuando eres chica, pues a lo mejor sí te voltean a ver más, sí les interesa más. Y está bien padre como que hayan muchas más niñas, por ejemplo, me ha tocado llegar a shows en donde no hay ninguna otra, entonces eso sí está complicado porque ver a tantos hombres o yo que me rodeo de tantos amigos, pues sí es, a veces te pone de nervios como ser la única, más a mí, a mí me ha pasado mucho que me da muchísimo miedo, porque además yo estoy al frente de mi banda y lo que diga yo lo escucha la gente, y yo soy la cabeza de mi banda y los demás son mis músicos, entonces sí es un poco difícil y sí impone ya estar en un escenario, pero creo que las chicas se ven súper bien tocando, hay muchas, no sé, está Joali de New Wave, ¿sí se llaman New Wave? Sí, son de por allá de Cuerna, también vi que Salmerón ahorita trae toda su banda llena de chicas, entonces está bien padre. De Cuerna pues están los Valsian, que un saludote a los Valsian, que ahorita les está yendo súper súper bien, había una banda que me gustaba mucho, de unos amigos muy queridos, que ya no existe, pero ahí siguen Spotify y fueron medio famosos, se llaman Rino, les digo New Wave, está Never After Before, está Lack of Remorse, en Cuerna no hay tantas bandas, pero está padre. No, pues yo siento que cualquier músico, a menos que seas acá muy ermitaño y muy, no sé, todos quieren que su música salga y claro, me encantaría a mí donde me digan, vente a tocar, yo voy a tocar, así me dicen, vente al parque a tocar con tu guitarra, yo voy, claro que sí. El festival Marvin me encanta porque además siempre lo hacen en mi cumpleaños, entonces está padrísimo. Fui y siento que el escenario Parque España, a pesar de que es el gratuito, es el más importante porque llega mucha gente, demasiada gente, el parque está a reventar, entonces cualquier escenario que me den Marvin, pues aquí estamos. Sí, a finales de enero máximo, principios de febrero, sale una canción que se llama La Playa, estén muy atentos, es algo muy diferente a todo lo que he hecho, hice como un rock setentero, muy hombres G, algo muy raro, entonces tengo mucho miedo de que no les vaya a gustar, pero yo espero que sí, sale con su video oficial, que también el video está quedando muy bien, entonces ojalá puedan checar La Playa que sale pronto en Spotify y en YouTube. Claro, en todas mi arroba es terrox14, pero me encuentran como Teresa Corral, solo escriban Teresa Corral, y estoy en todas Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, todavía tengo, este, y pues por ahí, chequenlas mi Spotify. Gracias. 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 Gracias.